Evangelio de Julio 15, 2017 Del Santo Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro, ni el creado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al creado como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, que no dirán de sus servidores. No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos precisamente con esta condición para seguir a Jesús. Nosotros pretendemos ser cristianos. En Antioquía, se comenzó a usar ese nombre en tiempos de San Pablo, de Pablo de Tarso. Los cristianos. Haciendo honor a Cristo. Los seguidores del camino. Hablando del camino como Cristo, los seguidores de Cristo. Y hoy tenemos precisamente las condiciones. El discípulo no es más que el maestro. Pensando en el medio electrónico, uno de mis deseos profundos es que precisamente estas homilías a través de YouTube y de algunas otras redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Tumblr, puedan llegar a mucha gente. Más no porque yo pretenda hacerme famoso. No porque yo pretenda ahorrarme el cansancio de caminar por las calles polvosas o inclusive por las veredas polvosas de los pueblos. De ninguna manera. Yo quiero llevar la palabra del Señor a ustedes en su teléfono, en su tablet. De forma tal que al menos esto como alimento sea lo mínimo que tengan. Al menos eso le pido a Dios, que sea mi intención. Pero qué triste es ver algunos en el presbiterio que les gustan las concentraciones masivas. Y ya sé que algunos de ustedes van a decir quiere criticar al Santo Padre, al Obispo de Roma. No. Para nada en ese sentido. El Santo Obispo de Roma cuando hace una visita no está para empezar no visita todos los meses del año. Hace visitas cuatro, cinco veces en el año y es mucho hablar de eso. Y es todo un evento. Yo que vivo en México me tocó la visita de su santidad Juan Pablo II en 1979. Y esa visita me tocó verla desde el quinto piso de un edificio porque yo estaba en ese edificio justo donde él pasó. Y de ahí en fuera aunque vino cinco veces no me tocó verlo ni una sola vez. Y también vino Benedicto XVI y el Papa Francisco. No me tocó verlo a ninguno de ellos. Es decir esos personajes hay tanta gente que se quiere acercar a ellos que es muy correcto que todos los medios lo difundan. pero hay algunos otros que más bien buscan la fama a esos a los a los que me refiero. Cristo vino en un tiempo en el que no había medios electrónicos. No vino por necesidad porque se hubiera podido esperar dos mil años más. Había esperado tanto no había ningún problema para que esperara pero él quiso ese momento fue la plenitud de los tiempos como lo dice San Pablo. Y él viene a mostrarnos que todos los que queramos seguirlo tenemos que ser como él. Le basta al discípulo ser como su maestro. Pero verdaderamente que tarea imposible para el hombre llegar a ser como dice San Pablo llegar a la estatura de Cristo. ¿Quién como Cristo? Hace un par de meses hablaba con un amigo presbítero y me decía es que yo trato de imitar a Cristo. Y yo le decía mira yo prefiero imitar a Andrés o a Pablo o algún apóstol. Ciertamente Cristo es nuestro modelo y deberíamos de esforzarnos todos si nos esforzamos. pero ya me daría yo como gran regalo el poder ser siquiera la décima parte de lo que fue Andrés San Andrés Apóstol o Santo Tomás o San Pablo. Por eso dice el Señor le basta al discípulo ser como su maestro. Y regresamos otra vez a la santidad al amor a la entrega. Después fíjense lo que dice si al Señor de la casa es decir a Dios lo han llamado Belzebú pues que no van a decir de ustedes. No podemos dejar de aparecer entre el pueblo ni de ayudar a la gente tan solo porque nos critican o nos llaman de tal o cual forma. El Señor no se retiró al cielo porque le hubieran faltado al respeto. se quedó y esperó a sufrir la pasión con gran amor. Y es algo que nosotros también tenemos que aprender a hacer. Después dice no teman a los que matan el cuerpo. Y creo que esa es una condición sine qua non que no tiene vuelta de hoja que no se puede quitar. Creo que esto es algo que deberían de explicar muy claramente en todos los seminarios. si te postras estás dispuesto a dejar que maten tu cuerpo por el nombre del Señor. Y en ese sentido también me referiría a estos diáconos casados que a veces en la mayor parte de las veces no tienen una formación suficiente y piensan que la vocación del diaconado es como si fuera un ministerio más. Un ministerio que ellos eligen y se postran. Pero después igual que otros incluso presbíteros no quieren respetar las condiciones de esto que el Señor nos pone muy claramente. no teman a los que matan al cuerpo teman al que puede enviar al lugar de castigo al cuerpo y al alma es decir a Dios solamente. Y nos habla de los pájaros ni un pájaro cae por tierra si no lo permite el Padre de forma tal que nosotros estamos en la mano de Dios y nadie puede arrebatarnos de esa mano nadie puede y lo puedo decir bendito sea Dios tantas veces que he estado en peligro fuerte y Dios no ha concedido simplemente sigo igual sigo aquí en medio hasta el día que el Señor me permita llegar a su presencia por su misericordia. Oremos y esforcémonos todos hermanos para dar verdadero testimonio de nuestro Dios Él les bendiga.